¡Ajá! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ay, Dios mío, Cristo, no se puede estar tan bonita todo el tiempo. Y más cuando uno anda con amigas así, me preocupa y yo me tengo que poner bonita, bonita, porque con ellas, bonita y media. Y todas somos bonitas. ¿Cómo estás? Ya la moda, porque las perlas están de moda, ¿verdad? Las perlitas y la cosa. Mira, tú también, qué fuerte. Antes muerta, qué sencilla, mi amor. Mira, esta conversación estaba pendiente. Mira que tenemos aquí el reloj de arena. Tenemos no sé cuánto tiempo hablando. Esta conversación viene de atrás. Y yo le contaba a mi familia que hoy tenía un encuentro con mis amigas Natalia y Marta, que son de Vivalto, una compañía creada por un par de emprendedoras. Y ahorita nos vamos a enterar cómo tú de una idea puedes sacar un sustento de vida, un sustento para ayudar a muchas personas y también para hacer lo que te gusta. Porque muchas de ustedes me preguntan, Caro, ¿cómo puedo hacer lo que me gusta? Bueno, es muy sencillo haciéndolo, no pensándolo tanto, no dejándole al tiempo indicado a la hora correcta lo que tú tienes que hacer. Porque mucha gente le echa la responsabilidad al tiempo o a Dios. No, cuando Dios quiera. Sí, yo sé que es cuando Dios quiera, porque Dios primero. Pero si tú no ayudas a Dios, mi amor, Dios se va a quedar ahí diciendo, bueno, mami, lo que quiero es que tú corras o que hagas un dibujito o algo. Porque, o sea, Dios tiene mucho trabajo. Marta y Natalia, cuéntenme cómo nace Vivalto. Empieza, Marta, tú. Bueno, trabajamos muchos años en una compañía muy grande, en Univision, trabajando siempre en la parte digital, en los reality shows. Y ya llega un momento en que después de muchos, muchos años decidimos arriesgarnos, renunciar y montar nuestra compañía. Pero cuando hablan en plural, Marta y Natalia, ¿quiénes eran dentro de ese organigrama, tal vez de una compañía tan grande como Univision y cómo llegan a conocerse? A ver, yo soy periodista, Marta es publicista y yo vivía en Nueva York y de pronto me mudé a Miami porque mi sueño era trabajar en donde Marta dijo. Venía de People en Español. Pero mi sueño era Miami porque aquí estaba el mercado latino. Y ahí nos conocimos, hicimos click y nos complementamos súper bien. O sea que, tip número uno, encontrar una persona con quien te complementes. Porque las sociedades son complicadas. Ese es el éxito total. O sea, el éxito. No han tenido ninguna peleita, ninguna diferencia. No. Eso que llaman que hay, que no, que no haya migas, que la competencia. Las dos hacían lo mismo, las dos sabían lo mismo. ¿Cómo deciden crear una compañía? Porque a ver, Viva Alto, primero, ¿qué es? Es simplemente vivir alto, eso. O sea, es como la combinación de dos palabras. Qué vaina tan buena, vivir alto. Vivir alto y soñar en grande y creer que todo es posible, que no hay límites. Porque creo que eso es lo que nos unió, de que si no sabemos algo, lo investigamos. Somos recursivas, no nos quedamos ahí pegadas, sino que siempre estamos queriendo más. Entonces, investigando, eso es como la clave de todo. Se cansaron del 8 a 5, ¿verdad? De la monotonía, exacto. Y pues en esa época yo también tuve a mi hijo. Marta tenía a su hija chiquita. Y bueno, tú llegas a crecer en una compañía, pero cuando sientes que tienes más y que tienes esa pasión. Y no es que no sea reconocida, pero es difícil crecer. Cuando hay tanta gente queriendo hacer lo mismo. Exactamente, y no nos digamos mentiras, en los medios de comunicación hay varias presiones y todo el mundo es como... Unos leones, Chama. Exactamente. Dilo porque es así. Unos leones y ni Marta ni yo sentíamos eso. Nosotros nunca hemos tenido como miedo de que, ay, nos van a quitar el trabajo, ay, no sé qué. O sea, eso es como feo pensarlo. Cuando uno tiene miedo de que le quiten el trabajo es porque no estás haciendo tu trabajo bien. Todo lo contrario. Si tú encuentras a alguien que haga algo mejor que tú, qué maravilla, porque te puedes complementar. Yo estoy segura que tú eres mejor para una cosa y tú eres mejor para otra. Y entre Marta y Natalia, todo funciona a la perfección porque esa palabra que dijeron, eso sucede hasta cuando uno está casado, se complementan. Sí, es como matrimonio más o menos, pero profesional. Yo creo que saben más que ustedes que entre su marido y tú. No, y a veces tenemos... Ay, perdón. Dijimos antes. Tenemos un cliente y yo ni siquiera tengo que hablar porque el cliente está diciendo algo y si es algo del departamento de Marta, ella opina. Y si es algo del departamento mío, yo opino. Entonces no... Son solamente ustedes. Sí. Nosotros dos con otras personas que nos colaboran. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Con colaboradores fuera del país o aquí? Aquí. Sí, y ¿cuál es el departamento tuyo? Nati maneja la parte editorial y yo manejo toda la parte visual. Ok. Nosotros manejamos redes sociales, marketing digital y estamos enfocados en celebridades. Yo en un tiempo de mi vida, cuando empezó mi empresa, llevé ciertas cuentas el contenido editorial. Qué complicado es explicarle cuando uno tiene un cliente cuadrado cómo funciona esto, cómo funciona el nuevo modo de publicidad, de relaciones públicas, cómo funciona el hecho de tener que creer en quien te hace el contenido. Mira, mira, ya están poniendo la cara, que seguramente ponen todas las mañanas, cada vez que tienen que ir, porque es verdad. Recuerden que en las universidades, por lo menos la gente que estudió comunicación social o la gente que quiere estudiar, escuchen esto. Todo era como matemático, opinión pública, relaciones públicas. Es que en la época que yo me gradué no existían las redes sociales. Es que en la época que nos graduamos no existía el internet de la manera que ahora se está viendo. Entonces, alguien que tiene un negocio con un gran potencial, te tiene que, si te contratas, te tiene que dejar crear y tiene que creer que lo que tú le estás diciendo y tu costo, tu valor, porque esa es otra cosa. Si usted tiene un cliente que creas contenido, que le llevas las redes sociales, que le dices vamos a publicar nada más cinco cosas a tales horas. Si tienes un influencer, tienes que utilizar el influencer de tal y cual forma. Mira, yo dejé de llevar contenido de otras personas porque yo no quería perder relaciones con la gente que no se deja ayudar. Exactamente. Te lo prometo, yo las admiro, las respeto, la empresa de ellas es de marketing digital. Hoy día son súper famosas y están posicionadas. No, es verdad. Uno tiene que saber hasta dónde ha llegado uno y han llegado a dónde han llegado. Porque hoy día el llevar contenido digital es un talento maravilloso, ¿no? Todo el mundo tiene la habilidad de poder, primero que nada, atrapar a la gente con lo que hace en las redes sociales. Hay mucha gente haciendo lo mismo. La cosa es hacer algo. Pero eso es basado en la confianza también. Es lo que te digo. ¿Sabes cuál ha sido nuestro éxito? Que todos los años que trabajamos en Univisión hicimos relaciones muy fuertes. Eso es otro tip, de verdad. Si usted nos está viendo, o sea, cuando usted está en un trabajo, hágalo con amor y déjese a crear las relaciones. Que el día de mañana tú no sabes quién puede ser tu primer cliente, porque así fue. Nosotros tratábamos súper bien al talento, lo respetábamos, le mandábamos fotos, le generábamos contenido. Y hoy, o sea, obviamente sin esperar nada a cambio. Ocho o diez años después que salimos en Univisión. Pues porque ni nos imaginábamos. Claro. O sea, que salimos de la compañía, todos esos talentos nos buscaron. Increíble. Entonces, creo que es parte de nuestro éxito. Sembramos para cosechar. Sembramos para cosechar. Y hoy en día, si tenemos clientes que necesitan algo de nosotros, se los damos porque sabemos que más adelante van a ser nuestros clientes. Sí, son sus apoyos. Y yo creo, no me gusta la palabra intercambio. Me gusta la palabra cross promotion porque ustedes hacen algo que yo no hago. Y yo hago algo que ustedes no hacen. O yo tengo algo que ustedes no tienen. Entonces, por lo menos, cuando me preguntan, Caro, ¿tú cobras por subir contenido en tus redes? ¿Tú cobras como influencer? Bueno, de hecho, ¿qué? Al convertirte en influencer, en una persona que tal vez, como ven, que yo promociono tanto mis productos y se los ofrezco a ustedes porque ya yo los he probado. Otras marcas recurren a mí para yo hacer la publicidad. Luego, con toda la responsabilidad del caso, cuando yo les promociono una comida, un local, un doctor, una blusa, unos zapatos, es porque ya yo lo probé. Muy simple. Y porque la persona que me está contratando, que está pagando por mis servicios, bien sea por un paquete de... Tengo gente que tiene años conmigo. Tengo gente que me contrata para campañas específicas. Tengo gente que no le convienen mis precios. Porque sí, todo tiene un trabajo. Me preguntan, ¿por qué cobras en el Facebook, en la parte que tiene suscriptores? Muy sencillo. Porque nosotras ahorita podríamos estar en nuestras camas mirando el techo. Porque en este momento podría yo estar en una bañera llena de espuma. Y porque esto, bien lo estamos disfrutando, pero esto es tiempo que Marta, Natalia y yo no estamos con nuestros hijos. Entonces, todo esto se ha convertido en un trabajo. Ellas, de hecho, están en una reunión de trabajo. Ellas, sus esposos están en su casa, pero ahorita por la razón que estamos reunidas aquí es porque Vivalto va a crear mis nuevos GIFs que ustedes van a ver muy pronto en mi Instagram. Pero así que rápido, porque van a ser, ¿saben esas cositas que uno le pone? Desliza, hoy vamos a hacer ese, vamos a hacer el que uno hace con los deditos, como los GIFs en movimiento. Ellas son expertas en llevar como cositas bien llamativas al público, que es asiduo a las redes sociales. Y vuelvo, les digo, es negocio para todos ustedes saber que si tienen un teléfono y quieren utilizarlo, no tienes que ser famoso. Ahora la gente se hace famosa por tener contenido original, contenido inteligente, contenido divertido y utilizar a personas como las señoritas, que son asesoras, consultoras, son creadoras de contenido, son creadoras de muchas actividades y de elementos que puedes utilizar dentro de tu formato digital. Sí, claro. De eso se trata esto, de mejorar todo lo que hace. El día que llegaron a mí, yo me acuerdo que Iván Carrillo, que es mi consultor, mi mano derecha, mi manager digital, me dice, te tengo a las mujeres que necesitas y yo, dale, ¿qué hacemos? Y nada, creamos mis primeros GIFs, que son Carolina con el corazón, Carolina con las pelucas, y ¿cuál es el otro? El del trasnocho con Caro, que aparece en amarillo con negro, y el de Amalia Victoria, que aparece con el helado. Son cosas que tú puedes utilizar y que pueden conseguir. ¿En qué teléfono las puedes ubicar? 786-975-9058. ¿Otra vez? 786-975-9058. Pero lo mejor es que nos sigan por Instagram, ¿no? Vivalto. No, por Facebook. Vivalto Media. Y yo aquí me estaba acordando de algo, Marta, tú me tomabas fotos a Carolina, ¿no? Cuéntalo. Tú me tomabas fotos a mí. ¿En dónde, en dónde? ¿En Telefutura? ¿En la tijera? Ah, claro. ¿Qué? Yo empecé, cuando entré a Univision, entré como Inca. ¿Como pasante? Imagínate. Y ya grande. Pero bien, muy bien. Y empecé en Telefutura tomando fotos. Ay, Telefutura. Yo recuerdo Telefutura fue mi primer contrato de televisión en los Estados Unidos, que era la cadena hermana de Univision. Ya no existe, ya es un y más. Pero bueno, no existe porque no tiene punto de comparación. En ese momento, me acuerdo que Escándalo TV fue nuestro padrino, nuestro programa hermano, que hizo posible que la gente siguiera tanto tiempo la tijera. La tijera duró dos años y medio. Voy a buscar esas fotos. Ay, Dios. ¿Y tú ibas a tomar las fotos? Iba a tomar las fotos y publicábamos esas fotos en la página web de Univision. ¿Te acuerdas cuando existía la Uniclave? Sí. Claro. Qué loco, cómo ha seguido subiendo. ¿Tú pensabas que las redes? A ver, ustedes que trabajaron, a ver, vámonos a empezar por la primera pregunta. Diez años atrás, ok. ¿Cómo se llamaba el departamento donde trabajaba? Digital, Univision Digital. ¿Hace cuántos años? No, es Univision.com. Hace, en esos momentos, 12, 13 años. Pero no era digital, ¿no se llamaba digital? No, Univision.com. Y yo me acuerdo haber ido a ese edificio, me acuerdo haber ido a ese edificio. Claro. Que quedaba, sí, me acuerdo, en el 87, ¿puede ser? Sí. Ok, ese era el lugar donde ustedes trabajaban. En ese lugar creaban... Univision Interactive Media. Ah, sí, ese fue el primero. Ajá. ¿Ustedes veían este panorama? ¿Ustedes veían llevar esto? No, no, mira, te cuento una historia. Nosotros manejamos nuestra belleza latina. Y algún día llegamos a las audiciones, nosotros llegamos a todas las audiciones, y nosotros les pedíamos el Facebook y el Twitter a las niñas. Y de pronto empezaron, ay, es que ya no uso Twitter, ahora tengo Instagram. ¿Y nosotros qué? ¿Qué es Instagram? Cuando una niña, dos, tres, cuatro. Cuando ya hubo tantas niñas que nos dijeron que tenían Instagram, no, abramos una cuenta, nuestra belleza latina, ¿con qué correo? Con mi correo personal se abrió el primer Instagram de nuestra belleza latina. Y ya después vino la verificación y la cosa, pero... Una pregunta, ¿hace cuántos años existe Instagram? Pues, me acuerdo que ese año ganó Marisela de Montecristo. Marisela de Montecristo ganó hace cuántos años? Por lo menos siete. Por lo menos. Por lo menos siete, ocho años. Pero el Instagram tiene un pelín más, puede ser. Claro, porque en ese momento lo usaban niñas chiquitas, pues, teenagers, y todavía nosotros ya como profesionales no lo usábamos. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque mucha gente me pregunta que cuántos años tengo con el Instagram. Y yo relativamente tengo, desde que el Instagram empezó mi cuenta abierta, porque un amigo mío que es dueño de un lugar de comida venezolana, Budare Bistro, Jesús Nieto, le debo siempre el crédito y se lo doy públicamente, Jesús Nieto me dice, Caro, tú sabes que te va a encantar esta nueva plataforma, porque a ti que te encanta tanto la foto, es como loco que una persona como tú no tenga algo así. Yo le digo, pues, ábremelo. Y me acuerdo estar sentada en la esquina de cuando vayan a Budare Bistro, si visitan Miami, siéntense en la mesa que está pegada al vidrio, en esa mesa sentada con Jesús, Jesús en un iPad y en mi teléfono, me abrió el Instagram, arroba venenosandoval, y me colocó la primera foto, y de ahí, imparable. Wow, sí. Y una pregunta, si ustedes tuvieran que decir cuáles son las cosas que más hacen que una red social llegue a niveles virales, ¿cuál sería la respuesta? Definitivamente el contenido. O sea, te tienes que preguntar tu expertise. Yo pienso que eso es clave. Yo tengo mi respuesta y se las voy a contar mi experiencia, pero ustedes como conocedores de las redes, tres cosas que hagan que una red social sea del interés público. Llámala YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Facebook. Yo creo que uno sea auténtico. O sea, sé tú, no inventes, no quieras aparentar. Bueno, hablando de auténticos, ahí está Carolina, o sea, que me tiene pegada con la faja. Ay, Dios mío, Cristo. Pero si alguien me preguntara, ¿tú ideaste una estrategia? No, no. Te lo juro que nunca fue así. De hecho, que yo tengo cinco momentos claves que son los que marcaron la diferencia, por lo menos en el Instagram, y es insólito que se las tenga que contar. Mi vida como madre soltera era muy llamativa. Si me conociste en la tijera, a la gente le encantaba saber de Bárbara y de mí, de Bárbara y yo vestidas iguales, de Bárbara en mi carro comiendo, casi que durmiendo, y estando por todos lados juntas, porque si bien un día tenía que me la cuidara, otro día no tenía que me la cuidara. Entonces, mi vida como madre soltera, podría yo decir que mi empuje, mi esfuerzo, mi determinación profesional, que todo el tiempo siempre me veían, que yo les decía que quería hacer una cosa y yo lo lograba porque era muy fastidiosa. Tocaba puertas, abría ventanas, mandaba e-mails, puede ser. Estas digamos que son las más fresas. Y el gran boom, boom, boom de mis redes vino, lamentablemente, el día más triste de mi vida. El día que mi padre falleció, mis números llegaron a una cosa impresionante y nunca lo supe en esa oportunidad porque yo no me conecté después de muchas semanas. ¿Pero qué hiciste? Escúchame, cuando yo publiqué el post diciendo que mi padre había fallecido, que no me gusta decir fallecido, muerto, no me gusta esa palabra, me gusta pensar que se fue de viaje. El 23 de febrero del 2015, yo hago lo que llaman ahora un comunicado, pero fue una carta abierta de mi dolor. Y ese día no les puedo yo contar a qué llegó ese número. Entonces, la muerte de mi padre, después vino mi regreso a las redes con mi compromiso y el regreso a Suelta la Sopa, mi compromiso matrimonial. Vino mi matrimonio y ya lo demás es historia porque me embaracé, vino a María Victoria y si alguien me pregunta la muerte de mi papá, mi compromiso, mi matrimonio, mi embarazo y el nacimiento de una familia nueva porque mi papá se fue, me embaracé, llegó una bebé, llegó mi esposo, mi mamá se mudó a Miami. O sea, qué impactante tener que admitir que lo que es una novela, el dolor, la alegría, una boda, un fallecimiento, un nacimiento, son las cosas que hacen que una red social sea un éxito total. Sí, pero yo creo que detrás de eso hay como algo que te llevas de tus seguidores y es que te quieren por lo que eres y que tú no les tienes que dar algo como aquí está el nuevo celular o no sé qué o todo perfecto. O sea, tú quieren a Carolina tal como es y se vive su dolor, su alegría, su tristeza, su embarazo. O sea, Carolina es ella y su vida es lo que interesa. No necesitas decir, miren, esto está de moda o no sé qué. No necesitas tener una rama de expertise como mucha gente. Claro, claro, que también es válido. Y ya, mira, a pocos talento lo logran, déjame decirte. Qué fuerte, yo nunca pensé que esto iba a ser así y es que me pasó una vaina muy arrecha en El Paso. Yo me acuerdo que después que todavía no estaba embarazada, pero ya estaba casada y me fui al Paso con Nick, con Bárbara Camila, mi hija mayor, pues, y yo. Y nos encontramos con dos amigos que estaban en El Paso, que fueron a Juárez, por cosas de migración. Y me acuerdo estar en un evento que me llevó Univisión, Univisión, ya me van a matar. Es que, bueno, Univisión se quedó en mi corazón porque fue mi primer contrato, me vale madre. Si la gente piensa que me equivoqué, sí, me equivoqué. Que me llevó Telemundo, un evento que me llevó Telemundo hace ya, van a ser, sí, van a ser cinco años en febrero, porque estaba todo muy reciente de la muerte de mi papá, una señora, escuchen esta vaina, una señora se me acercó, pero que tú la hubieses visto, porque uno es así una plasta de mierda, me perdonan, la grosería pública aquí en YouTube, y uno cataloga a la gente por cómo se ve, y tú hubieses pensado al ver a esa señora que esa señora en la vida se metía en una computadora o se metía en un teléfono a ver redes. Entonces, yo lo que les voy a contar, la señora no lo puede haber visto por televisión, porque la televisión cubrió ciertas cosas, casi todas, pero no de la manera tan, tan, tan específica, tan como más metida en mi vida, como las redes sociales, las redes sociales es más yo, la tele es una hora al aire. Y esa señora se me acerca, me abraza y me dice, quiero decirte que Bárbara Camila, pero como que si fuera mi tía, está hermosa, qué grande está, qué bello tu esposo, qué guapa te ves, estoy feliz de que te casaras, y me agarra, puta madre, se me pararon los pelos, me agarra y me ve la cara y me dice, y de verdad lo siento por tu papá, puta, o sea, cuando esa señora me abraza y me dice, esa retaíla de cosas de mi vida, yo dije, en ese momento, yo dije, algo está pasando con mis redes, porque me dijo cosas muy particulares que yo escribo, que yo cuento en mis redes, que en la tele no tienes tiempo. Primero porque yo no tengo un programa sola, yo trabajo con un grupo de periodistas, de amigos míos, y yo dije, qué increíble, cómo las redes sociales van directo, chica, van a esa persona que está sola en su casa, a ustedes que me ven en diferentes lugares del mundo a diferentes horas, porque cuando yo digo, hola, hola, pexicola, buenos días, yo qué sé si es de noche en Japón, o si es de mañana en Canadá, o si de pronto estás en la costa oeste de los Estados Unidos y ahorita estás cenando, y yo estoy ya durmiendo. Increíble. No, el tema de las redes sociales definitivamente es muy complejo, porque tiene cosas como las lombrices digitales que todos odiamos, que también son necesarias, son fans disfrazados. Pero esta señora es como si fuera tu familia, o sea, cuando te abrazó es como que wow, o sea, que la gente de verdad te quiera, y te lo demuestra y te lo diga en la calle cuando tú menos lo esperas. Y también han pasado cosas lindas, yo te quiero decir que esas lombrices digitales muchas veces se han convertido después en personas gratificantes para mis redes porque aprecio mucho una crítica constructiva y más de una vez, una muchacha, una vez en privado, me dice, te quiero decir algo, antes me caías muy mal, en la tijera no te soportaba, y se ve que me veía de hace tiempo, en la tijera me parecías una tipa pedante, pero sabes qué, Carolina Sandoval, te metiste en mi vida, te metiste en mi corazón, qué buena madre eres, cosas que ellos piensan, que yo le agradezco sus halagos. Y yo digo, qué maravilla poder rectificar y poder descubrir una persona y no quedarte con solamente lo que dice su nombre artístico, su nombre televisivo. Eso para mí es maravilloso. Las lombrices digitales te generan incluso engagement porque como escriben tanto, como escriben tanto y se meten en la conversación de la gente que lo quiere a uno y hacen que peleen entre sí, hasta son buenos. Por eso es que... Pero la cosa es estar fuerte para que no te... Exactamente, exactamente. Ahorita vengo de una casa, para que tú veas hasta dónde llega eso, en un colegio, me voy a omitir el nombre del colegio, pero fue muy público porque es un colegio privado, muy conocido, es el Colegio de Miami, que esa es la única pista que les voy a dar, en donde tienen una academia de gimnasio olímpica, la academia olímpica, o sea, de gimnasio olímpica más reconocida del sur de la Florida que hay en ese colegio. En ese colegio se suicidó uno de los estudiantes y la casa donde yo estaba ahora, una abuelita me dice, no, mis nietos estaban estudiando en ese colegio y mi hijo decidió sacarlos a los tres, pues son tres varones y una nene, una nene, pero la nene todavía no estaba en el colegio y ahora hacen homeschool porque no quiero que aprendan cosas que ellos no tienen que aprender. Yo respeto mucho cuando la gente dice eso, pero entiendo que con las cosas tan terribles que han pasado en los colegios, a veces uno llega a pensarlo, a veces uno llega a querer atraer a sus hijos de esas cosas, pero lamentablemente el mundo real después es muy duro, porque si uno no les cría el cuero desde chiquito, pienso yo, está tenaz, pero si uno a veces ve cosas allá afuera y en las redes cómo se meten con las personas, que yo digo, si uno no fuera de esta fortaleza, pero todo empieza en casa, ¿no? Sí, sí, entiendo que empieza en casa y lo sé y me queda muy claro, pero mira, yo tengo un ejemplo muy claro, yo admiro y lo digo en presente, así él ya vive en el cielo, a Robin Williams. Robin Williams para mí es y seguirá siendo mi mejor actor de toda mi vida y quién diría que el hombre que nos hacía reír tanto, sufría de depresión y se quitó la vida. O sea, y yo estoy segura de que él no le prestaba atención, tal vez supuestamente es lo que decían de él, pero si el hombre más divertido del mundo para mí llegó a suicidarse, o sea, no todo el mundo tiene piel de cocodrilo y por eso es que tal vez el mensaje, y me encanta que ustedes estén aquí que manejan contenido digital, para todas las personas que me siguen, no sabe nadie lo que está escribiendo y lo que genera en una persona cuando escribe algo incorrecto. Porque que me digan vaca, que me digan, ay, barriga verde, tripas azules, eso es lo de menos, eso no pasa nada. Pero que se metan con una persona que sus nervios tal vez no estén bien, que su fortaleza espiritual no esté donde está, eso es un crimen, eso debería ser un crimen. Eso lo vimos mucho con niñas que de un momento a otro se volvieron muy, muy famosas y muchos seguidores, y tuvimos casos muy cercanos que le escribían, ¿sabes qué? Deberías morirte. Sí, y son niñas que sufrieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, las redes sociales hay que usarlas con responsabilidad, y nosotros trabajamos en esto, Carolina, Marta, yo, Vivalto, y demasiada gente, pero yo creo que hay que tener mucha, mucha responsabilidad, porque así te puede afectar. Sí, sí, yo me acuerdo cuando... Tampoco volverse adicto, ¿no? No, no, porque mucha gente cree que vivo en las redes, no se confundan. Si ustedes supieran cómo es mi vida real, pregúntenle a Marta y a Natalia todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar a este día, y qué hora es, ¿saben? Este, mi vida, como yo la llamo real, no porque lo que vean por mis redes no es real, es muy real, es todo de verdad. Esta conversación ni es fingida, ni tenemos guión, ni sabíamos de qué íbamos a hablar. Solamente quiero que sepan que cuando decimos que no todo es redes sociales, es porque tienes que tener contacto visual, pana, tienes que mirar a la gente. Y soltar el celular de vez en cuando. Tienes en un punto, mira, yo ahorita en esta casa que estaba yo escuchando y viendo a una amiga, me olvidé del teléfono. Vieron que yo duré rato sin escribirles, sin contestarles. Claro. Que cuando yo veo el mensaje de ustedes, estamos en el Starbucks, avísanos. Y yo, uy, puta, tengo que... Me desconecté como 45 minutos, porque eventualmente, no es cuánto tiempo pasas fuera, es que el tiempo que pasas fuera del teléfono, no lo necesites. Pero, Chévera, estabas presente en lo que estabas haciendo, y eso es importante porque uno a veces está como que ahí, pero la mente en otra parte, y pendiente de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no te disfrutas el momento y el presente, que a mí me pasa un montón. Nos pasa. Y lucho, y lucho con eso. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, nos pasa. Pero, yo cuando ustedes ven que, cuando me dicen, no, que disfrútate del viaje, les quiero decir una cosa. Es verdad que grabo, pero si ustedes supieran que lo que no grabo es más espectacular que lo que grabo. Yo recuerdo mi viaje de vacaciones, que no voy a olvidar que, estoy tratando de hacer un video de las cosas más impactantes y más ricas de este año, y el año está terminando. Sí. O sea, tú me estás jodiendo. El año se está acabando. En mis vacaciones de verano, ustedes no se imaginan que cuando yo llegué a Míconos, yo me puse a llorar. Sí. Me puse a llorar, y eso no salió en ninguna parte, porque yo decía, de tantas veces, de belleza, de agradecimiento, una piscina en mi cuarto, una piscina en mi... Yo decía, es que no es por lo que cuesta, no es el dinero, pero es que yo decía, Dios mío, el trabajo honesto, sí, es verdad, créanlo, todo se puede lograr. No hay límites. Y lloré como una niña, como cuando un niño ve ese regalo que tanto quiso. Yo lloré como una bebecita, y cada vez que me ha tocado celebrar el cumpleaños de Amalia Victoria, más que Bárbara, a Bárbara le ha tocado comerse el hueso y también la pechuga, pero Amalia Victoria, el primer año, lo celebró en Miami. El segundo año, en Venecia. El tercer año, en Míkonos. Y yo digo, Dios mío, si hace llueve que no escampe, gracias, dame salud para seguir viéndola, celebrar cumpleaños en diferentes partes, con la gente que amamos. Por lo general, siempre estamos juntitos para los cumpleaños. Y tal vez el mensaje de esto, y por lo que se los estoy diciendo, es porque no hay sueño grande. Los límites se los ponen la gente que le dice, ay, son muy difíciles. Hacer eso, yo no me imagino, el día que ustedes le dijeron a alguien, vamos a renunciar. ¿Qué? A Univisión, ¿cómo van a renunciar? No, están locas. Eso es otro video de demasiado tiempo. No, nos dijeron, pero ustedes saben cuántas empresas de marketing digital hay, o sea, qué negocio tan creyado. la calle está muy dura, la calle está muy dura, van a dejar ese trabajo. Y mira que me costó conseguir ese trabajo, o sea, era como que mi sueño, 10 años atrás, cuando yo vivía en Nueva York, yo decía, algún día voy a llegar a Univisión. Y llegué, lo exploré, lo viví, lo disfruté, lo gocé, y dije, what's next? Exactamente. ¿Cuál es mi siguiente paso profesional? Aquí no me quedo, si no puedo crecer, y ya exploré lo que exploré, y di mi máximo, di mi, claro, di mi 100%, o sea, no es que di mi 20. La milla extra, la milla extra. Di el 300%. Eso es otra cosa, no esperes cosas de 1,300, 1,000 millones en tu cuenta, cuando das solamente 5. Sí. Porque hay gente que solamente trabaja, ¿a qué hora llego? Y ¿a qué hora me voy? Esperando 5 minutos para la hora que ya se va a cumplir tu horario de trabajo. Si tú estás en el trabajo así, créeme, contando los minutos que te faltan para irte, estás comiendo a lo que pique el pollo, y eso en español es comiendo mierda, y me perdonan, porque es que hay gente que quiere resultados espléndidos, con una mediocridad de trabajo, no puede. Hay que hacerlo con amor, con pasión, con satisfacción, con no sé, cerrar ese computador o lo que sea que tú hagas, y como que irte, como que, qué feliz el día de lo viví, exactamente. Y así trabajamos muchos años. Y cuando eso deja de pasar, es porque algo no está mal, y ve por lo siguiente. Tocas techo, exacto. Y a mí me pasó lo mismo, cuando tú vienes y le dices a la gente, no, que yo quiero trabajar en Estados Unidos en televisión. Si hay solamente dos canales, Telemundo y Univisión. Y tú dices, sí, y hay solamente una Carolina Sandoval. O sea, y ojo, hay mucha gente que quiere hacer lo mismo y que hace lo mismo, y que habla de espectáculo y que le gusta el chisme o la farándula, lo que tú quieras, pero solamente hay una tú, una tú, una Natalia, una Marta, una Carolina, si la gente entendiera que de verdad se trata de entender, de entender que es uno lo que tiene. Hace la diferencia. Exacto. Uno es quien hace la diferencia. Uno lo tiene, lo tienes aquí y aquí. Así sea que limpies. Yo tengo una amiga que quería tener una gran empresa de limpieza y la tiene, tiene la mejor empresa de limpieza que existe aquí en Miami y limpia casas que son mansiones. Y se gana la plata, tal vez que me hago yo, porque todo no es plata, pero lo que les quiero decir que si quieres ser zapatero, sé el mejor zapatero y eso no es un cliché. Si quieres vender pan, bueno, que la panadería que tenga más brillo, más pan, sea la tuya. Eso sí me criaron a mí. Mi mamá es hija de panadero, yo soy nieta de panadero, era mi abuelo gallero por parte de mamá. Y pues nada, me crié una familia de gente trabajadora que me ha enseñado que nunca me desanime, con las cosas nuevas, que siempre tenga esa visión de poder arriesgarme. Y para cerrar esta maravillosa conversación con Vivalto, les quiero contar una anécdota. Yo recuerdo, préstame tu teléfono, que mi papá siempre decía que yo gastaba mucho en teléfonos. ¿Se acuerdan del teléfono que venía con cuerdita? Sí, ¿verdad? Que uno hablaba por su celular, por el teléfono, rin, rin, rin. Mi papá pagaba altas sumas de dinero porque me encantaba hablar con mis amigas todo el día. Y mi papá después que empezó de moda los celulares, eso que parecían un bloque, los ladrillos, exactamente. Una vez me dice, él no se ponía bravo usualmente de la manera convencional que un papá se puede poner bravo. Y mi papá decía, el día que este teléfono te sirva para cerrar un negocio, ese día hablamos, ese día vas a entender de dónde sale el cuero de las correas. Y la respuesta para mi papá es que tenía razón. Hoy día, esto que está aquí, esto es un negocio para mí. Cierro muchos contratos por mi teléfono. Es otro de mis medios de vida. Es una unidad de negocio que hemos desarrollado a nivel familiar. Y hoy día pertenece a mis tres fuentes de ingreso más fuertes. Mi empresa de la faja, mi empresa de marketing digital, y por supuesto, mi trabajo en tele, y todas las demás cosas que hago como influencer. Porque también entendí que uno no puede tener los huevos en la misma canasta. Y esta es una de mis canastas. Si Vivalto quiere decir algo, tanto Natalia como Marta, les cedo los minutos que restan. Yo sí quería decir algo, y las tres somos mamás, y si hay alguien ahí que es mamá y nos está viendo, yo creo que ese es el mensaje que le debemos transmitir a los hijos, de que tú todo lo puedes, eres el mejor, no hay límites, apoyarlos. Porque, pues, no sé, uno no debe crecer como que no se puede, no se puede, sino ser positivo siempre, y que alguien te empuje. ¿Qué mejor cosa que tus papás sean tu fan número uno? Yo creo que eso es lo más importante y lo que yo puedo aportar. Sin alcahuetearte, porque también un papá tiene que saber cuándo decir, ese vestido no te queda bien, esa persona no te conviene, yo tengo amigos que también han toda la vida pensado, no, es que yo quiero hacer tal cosa, sueña, pero no abandones la realidad. No, claro. Porque eso es otra cosa, yo estoy segura que cuando ustedes hicieron la transición, de realizar lo que querían, se pensaron muy bien organizadamente, ¿qué va a pasar cuando no te depositen el próximo mes la quincena de trabajo? No, tú te preparas. Y nos tocó trabajar doble. Y vas estructurando un negocio. Porque estábamos allá, estructurando este negocio, nos íbamos a las 5 de la tarde, a trabajar hasta las 11 de la noche, un restaurante con internet, para poder sacar nuestro negocio adelante. Mi consejo es, sueñenlo, visualícenlo, y lo logran. Así es, nos vamos a ir, porque bueno, tenemos una casa, tenemos marido, y tenemos esas cosas como planchar, lavar, ay, mentira, plancharnos. Nunca, todo menos planchar. Bueno, mis amores de YouTube, lo quiero, este contenido es solamente para ustedes. YouTubers, también pueden venir para acá, para que, bueno, vean mi contenido. Mientras más seamos los que intercambiamos información, más nos vamos a complementar. Yo amo a muchos YouTubers, soy fanática del contenido original, creativo, de tantas personas que me siguen, y respeto mucho a la gente que utiliza el teléfono como un medio de vida, un medio de desahogo o una terapia. Los quiero mucho, y si te gustó este video, compártelo, y si quieres que hablemos de otro tema, mis amigas y yo, porque bueno, no tiene que ser la primera vez que vengan por este lado, ahora los vamos a dejar, para que vayan a descansar, comer, o simplemente, seguir viendo mis videos. Chao. Chao. Chao.